Me voy a la montaña Buscándole Él me hace tanto bien Si el mundo lo supiera Y si supieran también que Él entregó su ser Para que nadie muera Me voy a la montaña Buscando paz Estoy tranquilo allí Rodeado por el viento Y una figura Empiezo a ver Se me hace familiar Es el maestro Hay que volver a conversar con Él Oír su voz Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús Ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz La, 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 la Un día en la montaña le pregunté Señor, en mi lugar, dime qué harías Me dijo Juan, si miras bien Comer solo mi pan ¿Te convendría así? En una de esas veces no vi llorar Por esa multitud De gente que no escucha Tienen de piedra el corazón Se visten de bondad Mas su maldad es mucha Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él Oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús ya no está en la cruz Sigue iluminando con su luz La 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video